El agua, fuente y medio de vida. Somos agua en nuestra mayor parte, y en La Palma siempre lo hemos sabido. La cultura del agua, tan arraigada en nuestra isla, siempre nos hizo valorarla y esforzarnos por ella desde tiempos inmemoriales. Hoy, ante los desafíos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos, tenemos que seguir haciendo honor a nuestra cultura. Llevar el agua allá donde haga falta, asegurar su captación, almacenamiento y saneamiento. Un trabajo de todos y para todos. El cambio está en cada momento que trabajamos por él, en cada esfuerzo, en cada paso y en cada gota. Porque en La Palma somos agua en nuestra mayor parte, y el valor de nuestro esfuerzo completará el resto. Día Mundial del Agua. Es La Palma. Consejo Insular de Aguas. Cabildo de La Palma.